Esto es un fragmento extraído de un directo de Twitch. Si te gusta, te interesa o simplemente quieres pasarte a saludar, tienes el enlace al canal en la descripción. Ahora, sin más dilación, os dejo con el vídeo. Gracias por todo. Vale, a ver, ha habido novedades. Hay tremendo parche en Helldivers. Por lo visto es el parche más grande que han hecho nunca, que viene con el pase este nuevo. Así que quiero ver un poco, porque la gente por lo visto está muy contenta, así que quiero ver un poco de qué va la cosa. La opción más a la derecha de la configuración del lobby actualmente solo está localizada en inglés, más y más en el próximo parche. Vale, supongo que esto se refiere, o sea, esto es como la continuación de esto, ¿no? Es que en Vandal, ¿quién ha escrito esto? Ángel Morán Santiago, colega. Usa algo que no sea el Google Traductor o algo, pero bueno, en fin. Con estos cambios de equilibrio queríamos mejorar alguna de las estrategias más débiles para hacerlas más viables y añadir más posibilidades de variedad a las cargas. Es que ha usado el Google Translator. Es increíble lo de la gente. O sea, impresionante, vaya. Impresionante. Voy a mirarlo en Steam directamente porque acabamos antes. Porque es que no, o sea, me cuesta más leerlo. Supermuestras. Esto lo he visto. Las supermuestras están disponibles en la dificultad 6. Bien. Para farmear y nada. Genial esto. Yo por lo que he leído, la gente está muy contenta con el... Con el... Con el parche, en general. Muy contenta. Muy, muy contenta. Pero es que, claro, es un pedazo de parche que no lo voy a leer todo ni de coña. Así que, bueno, supongo que jugando nos daremos cuenta de las cositas. Así que supongo que lo mejor es ir a jugar, básicamente. Vale. Esto tiene pinta de que será otro rifle de asalto como todos los demás. Así que no sé si... Esta escopeta sí que me gusta. Es que yo no he visto el tráiler, ahora que lo pienso. Claro, yo no había visto un cuchillo. Es una granada. Ah, claro. Cuenta como cuchillo arrojadizo. Es una granada. Interesante, interesante. Y ha actuado bastante bien también. ¿Qué es esto? Comando Viboran. Esto es un título interesante también. Ok, 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 ok. Vale. Pues, ¿qué pillamos primero? A ver, me suele gustar pillar el arma. Sinceramente. Está bastante bien, ¿no? A mí me mola, tío. Está bastante bien. Interesante. Estas líneas no estaban antes. Vale, difícil. Muestras aquí no están y en extremos sí que salen ya las... Bien, 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 bien. Cómo me gusta esto. Hay que elegir el planeta al que liberamos. Hay que elegir Marfark o Pozos Vernon. ¿Y en cuál hay más? A ver, tiene más sentido liberar a este primero. De hecho, hay más gente aquí. Sí, 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 sí. Aquí hay 6.000 personas. Y aquí 68.000. Obviamente. Estamos en el planeta correcto, básicamente. Y las líneas estas están bien. Son interesantes. Me gustan, me gustan. Pueden hacer cositas con esto. Y en la interfaz creo que hay algo diferente también. Veo como cosas nuevas, creo. Sí, eso es lo de las líneas que decían. Exacto. Mira, en el HUD ahora sale 11 de 250. En las medallas y tal. Vale, vale, bien. Oh, la cadencia de tiro que tiene esto. La Virgen. Tiene una cadencia de tiro que no es normal. Tiene una cadencia de tiro. Hostias, el retroceso que tiene la Virgen. No creo que sea lo más efectivo el lanzallamas contra los robots, pero bueno. ¡Toma esto! Pues nada, tío. No se quería morir. No se quería morir. Solicitud aprobada. Se han lanzado los refuerzos. Vale, tengo un problema ahora mismo. No, me he salido y no tenía que salirme. Dime que puedo subir por aquí. No, no. Sí, sí, sí. Bien. No, no, no. No me lo puedo creer el tanque, tío. No me lo puedo creer el tanque, tío. No, no, no. Había un tanque campeando, tío. En la puerta de la nave Es que pensaba que entrabas Es verdad que soy El que menos debería hablar Es posible que no me haya cargado a nadie Es posible que no me haya cargado Lo que estoy sobreviviendo ahora mismo No tiene ningún tipo de sentido Madre de Dios He sobrevivido a esto como si fuera Literalmente No lo sé Ram body Caray, bien Ha valido la pena Todo esto lo he hecho por esto A ver, dos medallas no es nada Pero bueno, yo que sé Menos da una piedra, vaya A ver, pues la verdad es que de momento Buenas sensaciones, ¿no? Con el parche y tal Es verdad que me da la sensación De que han subido la dificultad O sea, la dificultad 6 es más como la 7 Creo, me da la sensación No sé si la 7 será igual Pero no sé ¿Qué hemos hecho ya? Como dos partidas enteras, ¿no? Y bueno, a medias hemos hecho como 47 Por diferentes cuestiones, por diferentes cuestiones Por diferentes cuestiones, pero bueno No sé, sí Me está gustando, la verdad Me falta hacer otro tipo de misiones Y ver los bichos Y probar más cosas y tal Pero de momento Bien, supongo No sé Bien, sí